Y esta vez hablamos con Cristian Cruz, él es el presidente de la vereda El Edén en el municipio de San José del Guaviare. Con él hablamos de cómo recibió la Junta y cuál ha sido su trabajo durante estos 10 meses que lleva al frente de esta vereda. La Junta se recibió totalmente desorganizado, es algo complejo de organizar, pero pues la intención es tratar de organizar la vereda. Bueno, fue algo complicado encontrar la vereda sin vía, sin puestos de salud, el tema educativo algo olvidado. Entonces es muy complejo este tema para una vereda que está tan cerquita a la ciudad y estar tan abandonada. Esperamos, esperamos tener como un pronto cambio a la vereda para salir del olvido en el que estamos. ¿Cuántos meses como presidente? Recibí el cargo como presidente desde febrero, desde febrero, y como le digo, llevo el cargo de presidente de febrero de este año, y estaba totalmente quieto ese tema de la Junta de Acción Comunal de allá, y pues estamos tratando de salir adelante con eso. Bueno, ha tocado unos temas muy importantes que es donde la comunidad siempre pide. Iniciemos con el tema de vías. ¿Cómo está su vereda en ese tema? Bueno, el tema de la vía. Este año, gracias a Dios primeramente, y a la gobernación se le pudo meter trabajo a la vía, pero algo muy básico, le falta mucho para poder ser estabilizada la vía, le faltan alcantarillas, bueno, un poconón de cosas que le faltan a la vía para ser estabilizada. Y aparte de eso, en la vereda faltan muchos ramales para poder que los campesinos saquen sus productos y todo eso, lo que, o sea, estamos hablando de la despensa agrícola del departamento, que es este sector, y está tan olvidado que no, o sea, es algo complicado y triste a la vez de verlo. Para que nuestros oyentes tengan idea, ¿a cuánto está la vereda Lehen de San José del Guaviare? La vereda Lehen de aquí, de la ciudad, Alcacerío de la vereda, está aproximadamente a 58 kilómetros por la vía terrestre. Bueno, y otro tema que usted también menciona es el tema educativo, ¿cómo está la escuela? El tema educativo, la escuela, olvidado totalmente el tema educativo, una escuela abandonada, no tiene comunicación, la planta solar está dañada totalmente, y, o sea, en tema tecnológico está totalmente abandonado. Que sí se están dando clases, sí, claro, eso sí se tiene, claro que se están dando clases, pero, ejemplo, el tema de educación superior al sexto grado, le toca a los muchachos salir de allá y venirse para otra escuela, porque no tenemos profesora de educación superior a sexto grado. ¿Cuántos estudiantes tiene la escuela? En estos momentos estudiantes, por debajo del quinto grado, más o menos hay 10 estudiantes, por debajo del quinto grado, y superior al quinto grado, hay varios muchachos que ni siquiera siguieron estudiando por el mismo tema, el recurso económico y eso, para poder acceder a la educación. Sabemos que toda la zona de Los Cámbulos, El Limón, El Edén, no cuentan con una señal estable para comunicarse. ¿Cómo lo hacen ustedes? A la antigua, eso es a la antigua. O se dirige uno al sector donde tiene que ir, o busca algunos puntos donde llega la señal muy intermitente, pero realmente una señal constante no hay allá. Entonces, es complejo para nosotros, incluso para nosotros como presidentes de ese sector, es muy complejo porque reuniones y eso, muchas veces las perdemos, es por el mismo motivo de que no tenemos cómo comunicarnos, que nos comuniquen para esas reuniones. Usted nos comentaba un caso muy particular sobre el levantamiento de un cuerpo, primera vez como presidente, cuéntenos de ese caso. Bueno, algo de locos, eso es algo de locos porque recibiendo yo el cargo, me encuentro con este tema como a los 15 días, y es algo, o sea, devastador primeramente porque la persona es amiga de uno de toda la vida y encontrarse que le lleguen a uno con la noticia tipo 11 de la noche. Me tocó salir a ir a hacer el informe y todo de cómo había fallecido y todo eso. Es un proceso duro de asimilar como primera vez. ¿Qué otros casos hemos tenido usted como presidente atender en toda la vereda? Bueno, pues por el momento, como presidente, en atención a ese solo caso de fallecimiento, han habido otros casos, pero yo no tenía el cargo y pues simplemente se miraba así y se miraba que era algo complicado, pero el tema de salud, han habido bastantes enfermos que toca como sea, buscar la forma de que salgan, pero fallecimiento no, solo ese, y es un trauma prácticamente vivir eso.